A ver que me da ese talento en grado de sniper ruso y se me pone dura. Hay alta probabilidad de que ahora nos peguen un cañonazo. A ver lo que puedo parar. Esto no veo, ¿no? Mira si me localice mi infantería. Ahí va a salir, por ahí. Mira. Esa infantería también. No la veo. Derecha, ahí ha parado. Escucho un camión cerca de aquí. Marca mi posición aquí, infantería, que hay camión. ¿Uno muerto? No los veo, están muy lejos. Vale, el que ha llegado era camión de suministros, ¿eh? Y tengo un luch. Sí, pero dame, que me estoy buscando, me estoy refugiando. No, no los veo. Tengo un luch aquí, márcalo. Tengo un MG. Muerta MG. No veo otro para bajar, ¿eh? Se mueve el camión de suministros, lo mato. No lo he matado. No lo he matado. No lo he matado, ¿eh? El camión de tropas sube. Se me cuela ese, se me cuela ese. Se me va a colar. Vale, voy, voy, voy. Estoy recargando. Lo veo. Muerto ese. Vale, otro se ha encargado. Por aquí me va a entrar uno, seguramente. Peñame, peñame más. Voy, ahí. ¿Otro fuera? Te lo has matado. Ahí hay otro. Una MG. No la veo. Vale, ahora sí. No le he dado. Sí, la has dado, pero no la has matado. Vale. Va para la izquierda. ¿Ese ping? No la veo. No veo al que se está colado. Muerto ese, el del MG. Y no ha bajado a infantería, ¿eh? No, no, sí es. ¿Dónde coño está su infantería, tío? Vale, sí, sí, sí. Los veo. ¿Están aquí? ¿Se están colados por ahí los dos? Tienen ahí algo. Frontal no se me está colando nadie. ¿Se han colado otro? Voy a moverme, ¿eh? Voy a ver si le quito el Gary ese. Se mueve, se mueve. De hecho, viene un camión. Viene un camión. Déjame, voy a meter un Gary. Vale, me he cargado el comandante. Voy a quitar los suministros. Vale, ya está. Le tengo que meter tres tiros, macho. Tengo aquí ya gente, ¿eh? Vale. Sí, voy poniéndome opi. Me meto un depósito de vagones. Hola, una sachera ahí o algo. Aquí tienes un panzer. Vale. Vale. Llegando a donde creo que tienen Gary. Estoy yendo para allá. ¡Ah! Puta SVT, tío. No me gusta nada, tío. La SVT. No. Se va mucho. Vale. Le da uno y ni lo mato, tío. Se mueve un Luch para acá. Veo un... Ah, no. Conseguí que lo no pide. ¡Hostia! Tengo otro. Me disparan. Ah, bueno. ¡Oh! ¡Hostia! Pero bueno. Estoy bloqueado ahora mismo, ¿eh? Por todos los... Prefiero el Mossing, tío. Tengo lucha en la del OP, ¿eh? Sí, lo sé. Está ahí. Está disparando. Él tiene una granada de mierda. A ver si lo distraigo. A ver si lo encuentro. ¿Qué? ¿Le ha saltado sangre, tío? ¿No lo ha matado? ¿Dónde? Ah. Joder. Ah, toma. Allí, tío. O sea, le he pido un tiro y no lo ha matado. En fin. O sea, yo no sé qué han nerfeado esto. ¿Lo has visto? Sí. Vale, sí. Lo he visto un segundo. ¿Hola? 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 ¿Qué cojones está pasando? No sé. No sé cómo decirte lo que ha pasado, ¿sabes? O sea, le ha apuntado con la pistola, le va a hacer un cargador, se la ha pelado. Supongo que habré fallado todas, porque si no, no tiene sentido. Le ha quitado unos suministros aquí y localizo los garris. Me ha sabido pegarse con las palas, pero evidentemente, pues, por cierto, pero no. Le he hecho un Indiana Jones. No encuentro garris. Pero con garris tienes que tener aquí por cojones. No he mirado la cantidad de suministros que había, aunque habían puesto un cañón. Así que... No he visto ninguno. Voy a mirar en el muro de atrás. Vale, tengo el garris. Son de los que tardan, pero bueno. Me parece que sí tengo alguien. Ya está. Le está quitando el garris. Voy a bajar abajo a las vías. Vale, pues entonces vamos para la destilería. Vale, he revisado las estaciones. Creo que no veo su garris, ¿eh? Voy a mirar por aquí detrás. Está el liso, o sea que por aquí tiene que haber alguien. Capturando. Eso quiere decir que está cerca de la línea... ¡Ah! Lo tengo, lo tengo. Bueno. Quitando en 3, 2, 1, fuera. Fuera. Bueno, que venga, pero a la velocidad que estamos capturando para cuando venga el loot ya no lo hemos quedado. Casi que estoy por irme a hacer pre-cap. Va, me voy a pre-cap. Estoy con enemigo y... Creo que es un suministros o airhead. ¡Airehead, airhead, airhead! ¿Dónde? Pues más o menos tiene que estar cayendo por aquí. Que miren al cielo. Más o menos por mi ping. Vuelvo a la destilería para terminar de capturarlo. Dile, por favor, avisa a los del airhead. Ya sabes, está avisado. Te están llegando gente, eh. Y están llegando suministros a la destilería. Tengo una, dice. Vale, veo más. Otro fuera. Seguimos perdiendo. Me han zumbado. Solo me quedó una venda. No, qué susto. Muy mal, lo he tirado. Ya, ya he visto. No tengo vendas, eh. ¡Nia! Genial. Es que son la polla. Bueno, coño, te estaba disparando a ti, tío. O sea, gilipollas. Vale, tiene gente delante. Tiene gente. ¿De coño han salido, tío? No sé dónde está su barri. Debe estar por aquí. Vale, ahí hay gente. Vale, se lo han zumbado. Uno afuera. Van por ahí. Pero, tío. Es que los dinos los mato. Buena esa bengala. Tengo uno aquí. STG. Otro que le doy no lo mato. Ese muerto. Oh, oh. Estuca. T. A contra el punto. Sí. Ah, no. Uno dentro. Uno dentro. Joder. He fallado, hostias. Uno aquí. ¿Tienes una ahí, crío? Ese muerto. Ese muerto. Ese muerto. Ese que estaba disparando. Ese muerto. Hay otro más. Hay otro más allí. Joder. Pasa con una mina ese. No veo ese AMG. Están cayendo a suministro. ¿Los ven? Más o menos no. Más o menos por ahí. Sí, los veo. Sí. No veo ese AMG. Llega el tanque. Llega un tanque, ¿eh? Sí, por el tanque. No sé qué tanque es y posiblemente... Sí, va directo al Garry, tío. No, no. Está bien. Pero vamos. Dispárale. No lo ha visto, tío. No lo ha visto. Vale, creo que si lo ha visto se lo ha cargado, se lo ha cargado. Tiene las estructuras metálicas. Ahí. ¿El tanque o enemigos? Enemigos. El tanque va por mi situación ahora mismo. Aquí. Otro muerto. Tres muertos de la zona metálica. Sí. Yo me quedo por aquí protegiendo esto. El tanque se mete dentro de la destilería. Le está dando la anti-tanque, pero vamos. Suministro. Ahí, justo. Ahí, justo. No veo a nadie. ¿Me voy para allá? ¿Te va gente? ¿Uno muerto? Va gente, ¿eh? Va gente. Llega gente. Por aquí. Márcalo. ¡Hostia! Me han matado, ¿eh? Viene por el sur. Ah, pues voy para allá. Sí, la veo, pero no le puedo dar. Otro es para allí. Marca de infantería. Rápido, que son muchos. Ya he marcado. Eso es... Vale. Nuestro... No sé por qué lanzan nuestro. Vale, críos. Mira, mira el recon. Tiene gente ahí. Veo un opi. Ahí. Bueno, vamos para allá. Uno muerto. Otro muerto. Voy para el opi. Acabo de salir otro. A ver si me vende y me lo casco. No lo veo. Se me ha escapado. Voy para allá. Ah, se me ha escapado. Hostia. Han salido dos más. Médico fuera. Bombardeo en camino, ¿eh? Han pegado un zumbazo con un antitanque. Ahora subo y lo mato, pero voy a quitar el opi. Ha vuelto a salir uno. Tiro granada. Espero la confirmación. He quitado el opi. Vuelvo. Voy a buscar ese antitanque. No, no es un antitanque. Es un tanque. Es un tanque. Que de hecho el antitanque lo veo. Voy a buscar ese algarri. Vale. Está por aquí, ¿eh? Es un... Creo que es un pantera. Elgarri no está al menos donde antes. Voy a ir moviéndome hacia su siguiente punto, ¿eh? Yo entro en el cuadrante de captura en cero coma. Y yo estoy en liza, ¿eh? Capturando estoy. Voy a espotear un poco a ver si localizo su garri. Creo que lo veo. Marca eso por si acaso. Mierda. ¿Estás? En mi pin. Sí, sí, sí. Lo tengo. Es eso. Ahí. ¿Dónde me estás marcando ahora? Pues... Ahí. Ahí sí. Joder, tío. Manera de... Tío, esto no... No cargan las texturas. Y le estaba disparando... Ahora sí. Capturando de nuevo. Voy a morir seguramente cuando llegue algarri, ¿eh? No, mierda. Capturando, pero me van a salir... Hostia, no tengo granada. No me acordaba. En cuanto esto se ponga en liza, significa que me han salido en la cara. Vale, tengo el garri. Lo tengo delante. Reza porque no me salga nadie. Quitándolo. Garri fuera. ¿De acuerdo? Y suministro fuera. Esto yo creo que está asegurado. Uh. Estoy sudando, tío. Vale, ya está. Voy a posicionarme más adelante, dentro de los cuadrantes de captura, pero... Quita la marca de garri, si quieres. Pero que esté yo seguro, que aquí en medio no tengo visión de nada. Aquí tengo un buen sitio para expanderme. Con visibilidad. Sí. No, es un airhead. Pues huyos. Sí, sí. Pero vamos, que no va a tocar solo. A menos que me mate ahora un francotirador, no va a tocar solo. Lo quito. Quitándolo. Fuera. Pero estoy en liza, ¿eh? Estoy en liza. Voy, 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 voy. Me viene un tanque, tío. Su puta madre. Mira lo que me quedaba para capturar, tío. Creo que es un semeruga. Sí. ¿Es un semerugo? Sí. Sí. Es un semeruga, ¿eh? Bueno, espérate al que... No, pero puedo bloquearlo. No te prisa, tío. Mira, ¿puedo coger su ametralladora? Perdiendo, tío. Perdiendo. Para lo que me quedaba. A mí cago en... Eso quiere decir que están fuera del cuadrante de captura. ¿Cuánto te falta? Pues medio camino. No. Me tengo que apartar del semeruga, ¿eh? Muerto uno. Y ahora cuando... Se captura otra vez... Ah, me están buscando man en contra, ¿eh? Me estoy intentando zafar. Ha salido ya gente en el semeruga. Uno de las SS fuera. Buah, me están pillando. Buah, me pillan por todos lados, ¿eh? Estoy muerto. Me he intentado hacerle la retaguarda de jodida. Llega un avión, ¿eh? Posible... Yo creo que son suministros. Sí, sí son suministros. Sí, los veo, los veo. Va, pues... Van a montar un garrito. Oh, le he pegado. Es que, tío, eso de darle a un tío y no matarlo, macho. Se me lo he movido. ¿Tienes un tío ahí? ¿Tienes un tío ahí? Es que le meto, tío. Le sale toda la sangre y no lo mato. Es que me anda huevos. ¿Qué? ¿Qué? Ah, porque habrá un muro que no carga. Claro. Es que... Hay un muro, tío. Y no me carga. Hay algún muro que no me carga. A ver si el melo del sniper de la otra cuadra... Estoy intentando localizar al garrie exactamente. Lo bueno es que no está ahí. Hostia, que me ha visto uno. Su puta madre. No más que es malo. Ahí está. Un Recon fuera. Voy a ir a pipa. A ver si localizo los garrie para tirarle el bombardeo y todo eso. Ah, mamá. Me aguanto que me pongo comandante, ¿vale? Asalto de Catiusa en el punto. Ataque de precisión. Ahí. Donde los suministros que... Ametrallamiento. Ahí. Reconocimiento que ya podría haberlo tirado primero ahí. Estímulo. Ah, si puntitos tienes de sobra. Sí. Y voy a generar munición. Y ya me voy para allá. Les va a caer de todo entre... Ponme el opi. Ponme el opi. Vale, he salido en el I-Head, ¿eh? No disparéis al lado del I-Head. Eh, pues no me lo he montado. Eso no es mío, ¿eh? Eso no es mío. Eso no. ¿Cómo malgastar un Stuka de 500 pavos, tío? ¿Pero qué ha dado? A nada. Lo ha tirado ya el Bujuyo. Ah, bueno. Mira, estamos capturando. Es liza. Voy a buscar porque antes me han aparecido por aquí y no sé dónde cojones tienen el Garry. Y así me meto en acceso a Mamavet ya y le quito el Garry. El I-Head en rojo. ¡Hostia, hostia, hostia! Desde tu izquierda, desde tu izquierda. No sé, no sé, no lo sé, no lo sé. Ahí, 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 ahí. Mierda, lo ha quitado. ¿Lo ha quitado? Sí. Vale, lo tengo, lo tengo. Muerto. Capturamos ya, ¿eh? Ya, pues tienes que mantenerte vivo. Cuidado, crío, es que creo que tengo gente por aquí, ¿eh? Vale. A 60 metros de Mamavet y capturando. Vale, estoy en punto, ¿eh? Bueno, nos hemos hecho un Juan Palomo, crío. Sí. No lo hemos corrado. Una escuadra reconociéndose la partida. Sí, bueno, y de comandante. Sí.